No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce miel Me duele tanto el llanto que tú del mal Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro de imposible, siempre triste seré No quiero que la duda te haga llorar Queremos perdonarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos aman los mal La la la, la 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 la, la 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 Si lo primero es tu promesa, sobre tu ven y caer, rechá y caer, como el llanto que bate de tu tristeza. Y que todo se entierne de tu bien, si lo escribieron, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Cuando el alma es de la resentimiento, te abro, recibié con sangre, con linda sangre del corazón.